Con algarabía y mucha expectativa, se realizó el primer encuentro de la Universidad Mesoamericana, que incluyó los planteles de San Juan del Río Querétaro y San Luis Potosí. Desde muy temprano en las canchas del Centro Deportivo Río 7, se dieron cita a los equipos participantes. Se inició con el acto protocolario, encabezado por la rectora del plantel Oaxaca, Marta Chandomi. La patada inicial la hizo el director del plantel San Juan, quien no logró anotarle, al portero del conjunto oaxaqueño Dimitrios. La porra estaba lista para apoyar a sus respectivos equipos. El primer partido lo disputó Oaxaca contra San Juan, a quien derrotó por 3 goles a 0. En el segundo partido debutaría el representativo de San Luis, pero finalmente Oaxaca se alzaría con el campeonato en el encuentro mesoamericano por los 25 años de su fundación. Para MBM Deportes, Jair Toledo.